En la siguiente cápsula nos cuenta cómo la UAS colabora activamente con agencias espaciales nacionales e internacionales en la creación de satélites de comunicaciones. Gracias, mi nombre es Jorge Flores Troncoso, soy doctor en electrónica y telecomunicaciones. Estoy adscrito a la unidad académica de ingeniería eléctrica, soy docente investigador y actualmente estoy trabajando en un proyecto con la Agencia Espacial Mexicana. Básicamente en el área que me dedico es acerca de los nanosatélites tipo CubeSat. En este laboratorio que ustedes están viendo trabajamos todos y cada uno de los subsistemas que componen un CubeSat. Hay diferentes áreas de especialización que ustedes pueden abordar, desde electrónica de potencia, microcontroladores, FPGA, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de antenas, sistemas de control térmico, de control de actitud. Son muchos los subsistemas que componen a un CubeSat y a la estación terreno. Dentro de este laboratorio participan con nosotros alumnos desde nivel licenciatura, servicio social, prácticas profesionales y tesis, pero también alumnos de posgrado como su maestría y doctorado. Actualmente en el posgrado en Ingeniería para la Innovación Tecnológica tenemos una línea de telecomunicaciones espaciales, en el cual pues lo estamos invitando a que participen con nosotros y se unan a los diferentes proyectos. Estamos trabajando con varias instituciones a nivel internacional como la Agencia Espacial Europea, la NASA y también nacionales como es la Fuerza Aérea o la Sedena y el Ejército, la Marina. Este es un subsistema que compone un radio reconfigurable para un nanosatélite. Esta tecnología actualmente está compitiendo con tecnologías extranjeras, puesto que tiene un radio basado en tecnología FPGA y un sistema de comunicación de altas frecuencias. Conjuntamente nosotros podemos unirlo y hacer un radio completamente reconfigurable que puede bajar frecuencias en varias bandas, como es la banda S, banda L, banda X para comunicaciones espaciales. Desarrollos propios de este laboratorio en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas de estas áreas que trabajamos no solamente son de telecomunicaciones, también se manejan diseño electrónico y sistemas en bebidos, porque son áreas multidisciplinarias. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, este desarrollo, que es un pico satélite, el podemos llamar así por su tamaño y preso. Cada una de las tarjetas que ven aquí es un área de especialidad diferente que nosotros podemos aplicar para el desarrollo de esta tecnología nanoespacial. Aquí lo interesante es que no solamente esta tecnología se aplica al espacio, muchos de estos desarrollos los podemos emplear aquí en la Tierra. O sea, muchos de estos tarjetas o subsistemas que realizan cierta actividad específica, nosotros lo podemos sustraer y aplicarlos para aplicaciones, no sé, de agricultura de prisión o dentro de una mina, etc. Las misiones de cada uno de estos CubeSat van desde observación de la Tierra, aplicaciones de pruebas tecnológicas, aplicaciones de Internet de las Cosas con plataformas satelitales. Nosotros podemos montar varios, como tipo Lego, varios subsistemas de estos, no solo, de una unidad, dos unidades, tres unidades. Este es un estándar a nivel internacional que mide 10 centímetros de lado. Entonces, ese estándar nos permite conformar satélites mucho más grandes. Y pues no nos queda más que invitarlos a atrapar con nosotros. Son bienvenidos, el grupo de trabajo que conforma el equipo de este laboratorio es muy grande y son bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias.